Te prefiero Fuera del globo, inalcanzable Yo te prefiero Irreversible, casi indocable Tus tromas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi canciana americana Es un amor de amable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la colisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Quiero que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi canciana americana Hele parece Muy feliz Sigue sonriendo Muñoz Me toque Tus ropas caen lentamente Soy un espía respetado Y el ventilador Vienes cagándome Seguir te exita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder Todas mis fuerzas van a comprender Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Difícil de creer Lo que nunca lo podré saber Gracias por ver el video